Hola, me da mucho gusto saludarles en una emisión más de su programa Tachi Win Conciencia, un programa de ciencia para generar conciencia. Este programa abarca el eje número 5 de la visión formando ciudadanía del mundo. Este es un programa de la Secretaría de Educación de Veracruz producido por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior y el COBEICIDED. Estamos transmitiendo todos los lunes en punto de las 18 horas a través de la página oficial de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, arroba CEMSIS VER. Aquí les presentamos a los más grandes investigadores del estado de Veracruz que están haciendo innovación ciencia y tecnología. Vamos a sus laboratorios y a sus lugares de trabajo. Por eso es que hoy estamos transmitiendo desde el Instituto de Investigaciones Cerebrales, donde pertenece nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Manso Denés. Así es que estamos listos para arrancar, pero antes vamos a ver una breve reseña de su gran trayectoria. Adelante. Doctor Jorge Manso Denés es originario de Unión Hidalgo, Oaxaca. Recibió su grado de licenciatura en Biología de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Obtuvo el grado de maestría en Biología de la Reproducción por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Obtuvo el grado de doctor en Ciencias Fisiológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1996. Realizó como estudiante estancias de investigación en la Universidad de Rogers en Newark, New Jersey en Estados Unidos y en la Universidad de Connecticut en Storrs, Connecticut, Estados Unidos. Y como investigador en la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá y en la Universidad Jaume I en Castellón, España. A la fecha es investigador titular C de tiempo completo, adscrito al Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, del que fue promotor para su creación y primer director. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido coordinador de la maestría y doctorado en Neuroetología. Es profesor de base del doctorado en Investigaciones Cerebrales. Fue coordinador en la Secretaría Académica de la UB y ha sido evaluador de artículos para publicación en revistas internacionales, así como de proyectos de investigación en el CONACYT. Su producción académica comprende diversas publicaciones internacionales y nacionales, dirección de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como participaciones en diversos congresos nacionales e internacionales. Jorge Manso Denes realiza investigaciones relacionadas con la neurobiología del autismo. Sus técnicas experimentales incluyen técnicas de observación conductual, anatómicos, histológicos, electrofisiológicos y de biología celular. Él es el doctor Jorge Manso Denes. ¿Alguna vez has querido dormir con vos aquí? Experimenta en la sala casa del Museo Caná, transformamos a su forma de pensar. Me da mucho gusto poder estar aquí con uno de los investigadores que más admiro y respeto, el doctor Jorge Manso Denes. Doctor bienvenido, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Muchas gracias Rosalba, un gusto como siempre estar aquí y pues más contigo que ya tenemos rato de estar trabajando en estas cuestiones de la investigación. Pues muchas gracias doctor. Doctor, a mí me gustaría que le platicara a todas las personas que nos están viendo, ¿cuál es la línea de investigación que usted lleva? Mi línea de investigación en términos generales es sobre neurobiología del autismo. Esto es, estamos estudiando el autismo como un padecimiento del desarrollo que se manifiesta en niños entre los 2 y 3 años de edad, que desconocemos mucho, pero que desde el punto de vista de la investigación científica tenemos que conocer qué es lo que está pasando en esos cerebros para entonces poder encontrar algunas alternativas terapéuticas. Doctor, ¿por qué estudiar autismo? ¿Por qué investigar acerca de este trastorno? En primer lugar porque pues afecta a una población muy sensible que son los niños, como mencioné hace un momento, se manifiesta entre los 2 y 3 años de edad y es una condición de por vida. Esto es, una vez que se manifiesta en el niño, lo tendrá, no es mortal, lo tendrá por el resto de su vida hasta que llegue a ser adulto o adulto mayor incluso. Y es importante estudiarlo porque la prevalencia es muy alta, aunque aquí en el estado de Veracruz y en el país no tenemos una estadística formal, en general la estadística que se hace en el mundo es que uno de cada 68 niños, lo cual es altísimo, va a manifestar el autismo. Y como es un trastorno, no es una enfermedad como tal, es un trastorno, pues no hay nada que curar. Entonces lo que tenemos que hacer es establecer estrategias para mejorar la calidad de vida de estos niños. Y aquí lo que hacemos es investigar desde dos vertientes, una en los niños como tal y otra en modelos animales. Muy bien, en los modelos animales, ¿qué es lo que trabajan? ¿Cómo lo trabajan? Bueno, en los modelos animales empezamos a trabajar con dos modelos, uno en la rata y otro en un pez, que es el pez cebra. Finalmente dejamos de trabajar en la rata y nos quedamos exclusivamente con el pez cebra, porque el autismo, el génesis, esto es la etiología de dónde se origina el autismo, generalmente viene del estado embrionario. Momentos después de la fecundación y durante el embarazo de una mujer, ahí es donde suceden algunos cambios que hacen que este niño, cuando nazca, a los dos años manifieste conductas autistas. Entonces el desarrollo embrionario es fundamental. Y el pez cebra ha resultado una especie muy característica por dos cuestiones. Una, la hembra no se embaraza. La hembra suelta los huevos en el agua, el macho suelta los espermatozoides en el agua, se da la fecundación en el agua y en el agua se da el desarrollo embrionario. Esto es, nos permite tener embriones directamente en un dispositivo para observarlo y estudiarlo. Ese es por un lado. Por otro lado, si nosotros a este embrión le ponemos un insulto, que le llamamos nosotros, a ese embrión en desarrollo, que es lo que utilizamos, es valproato, ha sido valproico, que es un medicamento antiepiléptico. Si nosotros a ese embrión le ponemos valproato, esos peces, cuando se desarrollen y sean infantes, peces infantes, van a tener conductas, van a desarrollar conductas autistas. Esto pasa en el humano. De hecho, esto se descubrió en el humano por un error médico. A mujeres embarazadas se les dio valproato. Mujeres embarazadas que tenían epilepsia se les dio valproato y cuando sus niños nacieron, nacieron con autismo. Entonces, ahí se paró esto. Este error en la medicina humana se pasó a modelos animales y funciona tanto en la rata como en el pez hebra. Otra característica que tiene este pez hebra es que cuando se va desarrollando, toda su estructura cerebral, desde el punto de vista celular y molecular, es similar a la nuestra. Entonces, lo que sí sabemos ahorita es que lo que nosotros podamos ver en el cerebro de ese pez, podemos correlacionarlo con lo que le está pasando a un niño. Porque a un niño, bueno, lo vamos a estudiar, pero no podemos ver qué está pasando desde el punto de vista celular y molecular en su cerebro. No se lo vamos a sacar. Pero a un pez sí. Entonces, en este trabajo, podemos nosotros ir haciendo extrapolaciones de qué es lo que está pasando. Por eso es fundamental hacer el estudio en los animales y hacemos este trabajo en paralelo. Hace un momento les comenté de que no es una enfermedad, es un trastorno, no hay nada que curar, pero sí podemos mejorar cosas. ¿Cuál es la hipótesis base del proyecto que nosotros tenemos aquí? La hipótesis base es que podemos inducir lo que se llama plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es algo que todos hemos experimentado en nuestra vida, porque ocurre cuando nosotros nos sometemos a un proceso de aprendizaje de algo. Vamos a suponer, cuando somos niños, queremos aprender a andar en bicicleta. Y primero, se nos dificulta. Vienen las bicicletas con llantitas para que no nos caigamos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene que aprender a mantener el equilibrio en un dispositivo que tiene solamente dos ruedas. Y eso es un proceso de aprendizaje. Con el paso del tiempo lo aprendemos. Ese aprendizaje es resultado de plasticidad cerebral. Esto es, si nosotros repetimos una acción, nuestro cerebro se va a modificar para que pueda ejecutar esa acción. Pero ese aprendizaje cerebral lo podemos llevar, puse el ejemplo de aprender a andar en bicicleta, pero lo podemos llevar a cualquier nivel. Hasta el nivel de ser reportera y de decir, voy a hacer preguntas y qué pregunto. Bueno, eso es un proceso de plasticidad, que es un proceso de aprendizaje. ¿Cuál es la mejor manera en cómo nosotros podemos potenciar la plasticidad cerebral? Es el movimiento. Si nosotros nos movemos, aunque no seamos deportistas, si hacemos ejercicio periódicamente, salimos a correr, o levantamos pesas, o hacemos... Eso nos va a promover plasticidad cerebral. Eso ya está más que mostrado. Lo que nosotros tratamos de hacer aquí es... Bueno, la pregunta que engloba todo el trabajo que estamos haciendo es, si al niño lo ponemos a hacer movimientos corporales, ¿va a tener plasticidad cerebral? Esa es la pregunta. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Y la respuesta ahorita es sí. Ha dado resultado. Empezamos a trabajar con los niños con deportes virtuales, porque una de las características del autismo es que el niño es aislado. Eso es. Entonces, nosotros no podemos platicar con el niño porque no nos... No responde. Pero lo que nos dimos cuenta es que los niños tienen mucha afinidad por las pantallas. Cualquier pantalla. Un celular, una tableta, una televisión, tiene mucha afinidad. Lo que nosotros hicimos fue, usando una televisión, que la televisión, con eso empezamos, que la televisión fuera la que le dijera al niño qué hacer. Y utilizamos un juego comercial, un videojuego comercial, el Wii. Que el Wii tiene un avatar que sale en la pantalla y el avatar te dice, mueve la mano, sube, haz, corre. Y funcionó bastante bien. A nosotros los niños no nos hacían caso, pero al avatar sí. Y entonces todos los niños empezaron a jugar. Y jugaron deportes con el avatar en la pantalla. Y eso nos permitió ver que tenían muchos cambios de conducta. Niños que eran muy nerviosos, se les bajó el nivel de ansiedad. Niños que tenían problemas de sueño, porque tienen muchas alteraciones de sueño, ya empezaban a dormir toda la noche de corrido. Niños que eran, que se estresaban mucho en el momento de estar en un lugar con muchas personas. Incluso no podían estar en la misma mesa con sus papás y sus hermanos, porque era demasiado. Ya se sentaban a la mesa con la familia a comer. Entonces todo esto fue, nos fue dando la idea de que efectivamente algo estaba pasando en el cerebro de sus niños, que lo concretamos, lo concluimos como plasticidad cerebral. ¿Qué fue lo que hicimos? Hacer lo mismo en los peces. Claro, no los pusimos a jugar el Wii, pero sí los pusimos a moverse más con una técnica que se llama ambiente enriquecido. Ahorita lo podrán ver. Y que es hacerles bien complejo el lago en el que nadan. De estar en una pecera en donde nadan libremente, ahora les ponemos plantas, les ponemos cosas, y entonces el pez tiene que ir dando la vuelta y eso incrementa su movimiento. Y cuando nosotros a este pez ya le hacemos un análisis celular o molecular, vemos que efectivamente sí hay cambios. Y podemos decir que estos cambios están ocurriendo también en los niños, en una aproximación así muy alejada. Muy bien. Doctor, sabemos que usted ganó un proyecto con Coveicidet. Sí. ¿De qué se trata ese proyecto? Bueno, el proyecto tiene estas dos vertientes. La vertiente de trabajar con los niños y la vertiente de trabajar específicamente con el PCEBRA. Con el PCEBRA es para ver todos los cambios celulares y moleculares que existen en una parte fundamental de nuestro sistema nervioso que se llama cerebelo. Y en esa parte fundamental es donde vamos a ver qué cambios están ocurriendo. Y en los niños, este proyecto se presentó para que nosotros sigamos diseñando tecnología. Porque después de hacer esto con las pantallas, nos dimos cuenta que no solo las pantallas, sino cualquier aparato de tecnología les llama la atención. Y lo que estamos proponiendo ahora es que vamos a hacer diferentes diseños tecnológicos. Vamos a empezar un estudio ahora en el mes de febrero con un brazo robótico. Un brazo robótico que el niño va a tener que mover el brazo para agarrar cosas y moverlas de un lado a otro. Esto le va a dar al niño mucha habilidad manual. ¿Por qué es importante la habilidad manual? Porque esta habilidad manual, quizás nosotros no nos damos cuenta, pero cuando hacemos muchos movimientos con las manos, gesticulamos mucho con la cara. Todos hemos visto esta famosa foto de cuando tienen una aguja y le van a meter un hilo. Esta gesticulación de cara se da por el movimiento de las manos. Por una cuestión del cerebro, ya en otro momento lo platicaremos, lo podemos platicar, pero algo que queremos inducir en los niños es que tengan una mayor gesticulación en la cara. Casi no gesticulan. Si están contentos, si están enojados, si están alegres, si están tristes, tienen siempre la misma expresión facial. Entonces lo que nosotros queremos es que esas expresiones faciales cambien. y este es uno de los objetivos del proyecto, utilizar la tecnología para que muevan las manos, con el movimiento de las manos, entrenar la cara y con la cara, entonces que ellos en sus etapas de tristeza tengan la expresión apropiada. Muy bien. Doctor, ¿cuáles han sido los resultados que las investigaciones que usted ha llevado han aportado a la sociedad? Bueno, los resultados son estos. Sí hay plasticidad, los niños mejoran en sus habilidades. Tanto que ese trabajo lo hicimos en el puerto de Veracruz, bueno, más bien en Boca del Río, en donde está el centro de rehabilitación infantil, en este camino a Medellín. Ahí hay un centro muy grande de rehabilitación infantil, ahí lo hicimos. Y ellos se quedaron con la terapia, le llaman terapia WIF, en donde se pudo hacer esto. Luego hicimos otras cosas, lo que tú hiciste de este programa de cómputo para la lectoescritura. Otra de las cosas que hemos hecho es que una de las cosas que sabemos es que los niños con autismo tienen una presión sanguínea elevada y una frecuencia cardíaca elevada y lo que hemos hecho es disminuir a niveles normales esa frecuencia cardíaca. Porque a la larga, sí, bueno, en el estado adulto, pues sí generalmente tienen problemas cardíacos. Una buena proporción de personas con autismo. Y si nosotros logramos hacer que esto baje y se mantenga a niveles normales, probablemente en su estado adulto ya no tengan estos problemas cardíacos. Entonces, eso es lo que hemos ido aportando. Entonces, lo que queremos... Ah, bueno, hemos cambiado también la sensibilidad cutánea, porque son muy sensibles. Los ruidos son muy sensibles al ruido, a la luz. Hemos hecho un trabajo en donde logramos reducir esa sensibilidad cutánea. Y ahora, bueno, lo que queremos hacer es esto de la expresión facial para que ellos puedan comunicarse mejor con... y ese es el punto. Eso es un proyecto de muy largo plazo, es un proyecto de vida, porque, pues en realidad, hay cuestiones que sí son permanentes en los niños, pero hay cuestiones que no son permanentes. Por ejemplo, esta disminución de la frecuencia y de la presión cardíaca la hicimos estimulándolos con música. Con la sonata 448 de Mozart, que por alguna razón tiene un impacto para reducir la frecuencia y la presión cardíaca. Se redujo. Les poníamos durante cinco minutos la sonata dos veces a la semana y con eso era suficiente. Pero si después durante dos semanas no les ponemos la música, la presión no es permanente el descenso. Entonces lo que tenemos que buscar son estrategias para que todos los cambios lleguen a ser permanentes. Muy bien. Doctor, ¿qué necesitamos o qué se necesita para seguir haciendo investigación acerca del autismo? ¿A quién invitamos? ¿A quién desearíamos que se suman? Pues yo invitaría realmente a la comunidad que se sume, a los padres de familia de estos chicos que son maravillosos y que crean en la ciencia. No es un tratamiento, es buscar tratamientos, pero todo lo que estamos haciendo es no invasivo. Eso es, no vamos a tocar a los niños. Pero algo que es fundamental es que lo que estamos tratando de buscar o el proyecto que yo estoy encabezando es que hagamos estrategias estimulando la plasticidad cerebral sin utilizar fármacos. Eso es algo con lo que yo he venido trabajando constantemente. Porque cuando un niño es diagnosticado a los 3, 4 años, generalmente se les da medicamento. y como el autismo es de por vida cualquier medicamento por muy bueno que sea va a tener efectos secundarios. Y si tú vas a tomar un medicamento de por vida vas a tener unos efectos que pues tú no sabes cuáles van a ser. Entonces, yo lo que le estoy apostando es que hagamos estrategias que sean no invasivas y no farmacológicas. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues además de la confianza y de que los niños se integren al proyecto pues necesitamos apoyo financiero. Sí, efectivamente ahorita está el apoyo del COVEICIDET pero no es suficiente. Cuando nosotros hablamos ahorita de estudiar las expresiones faciales estamos hablando de un equipo que te cuesta 300, 400 mil pesos. Cuando hablamos de algo que no he comentado que lo queremos hacer que es medir la actividad encefalográfica de los niños ni lo comento. Es un equipo 500 mil pesos, 600 mil pesos. Probablemente para algunas fundaciones no suene mucho dinero pero para un universitario sí, en realidad es algo que es bien difícil de conseguir. Entonces, claro, se necesita un apoyo de la comunidad, de empresarios, de quien quiera sumarse porque todo este equipamiento si nosotros vemos los equipos que utilizamos pues bueno, son equipos que son verdaderamente costosos. y si nosotros queremos ir avanzando aún más en encontrar cosas para mejorar la calidad de vida de estos niños pues necesitamos invertir, invertir en esto y esto ahorita la pandemia nos dio un gran ejemplo de la investigación científica pero si nosotros vemos cuál fue el costo de generar las vacunas que nos están poniendo ahorita fue altísimo por ahí están millones de dólares que ya nos están poniendo a nosotros no nos está costando más que poner el hombro y que nos pongan una una jeringa con la vacuna pero llegar a esa vacuna costó mucho dinero esa es la investigación científica y en el caso del autismo pues estamos exactamente en lo mismo Muy bien pues doctor vamos a hacer un corte estamos en el laboratorio del instituto de investigaciones cerebrales y ahorita regresamos Hola bienvenidos al instituto de investigaciones cerebrales de la universidad veracruzana para nosotros es un placer recibirlo en nuestra casa el instituto de investigaciones cerebrales es una dependencia de la universidad veracruzana que se dedica a generar conocimiento básico esto en modelos animales el conocimiento que generamos es relacionado al sistema nervioso es decir el cerebro la médula espinal y el sistema nervioso periférico y el papel que estas estructuras tienen en el control de procesos fisiológicos de manera normal y también de procesos patológicos como enfermedades que afectan al cerebro algunas de las patologías o enfermedades que afectan al cerebro son el Parkinson el Alzheimer el autismo entre otras de esta manera nuestros investigadores y nuestros estudiantes tienen el objetivo de generar este conocimiento para generar alternativas en procesos o tratamientos una de las características que tiene nuestro instituto es el posgrado en investigaciones cerebrales este posgrado es un doctorado que tiene esa función de formar estudiantes para que ayuden a la generación de ese conocimiento como tal los resultados que obtenemos o que obtienen nuestros estudiantes en los proyectos de investigación en su doctorado pueden ser publicados en una revista que también tiene nuestro instituto esta es la revista de neurobiología que es una revista de investigación científica pero no nada más es una revista que está dedicada a nuestros estudiantes está dedicada a recibir información o publicaciones de estudiantes del país o del extranjero de esta manera nuestros investigadores en estos laboratorios que ustedes conocen se genera todo este conocimiento para favorecer las nuevas terapias que pueden ayudar al tratamiento de estas enfermedades que afectan al sistema nervioso sean bienvenidos a nuestro instituto los invitamos a conocer las instalaciones nuestros laboratorios y a que conozcan el posgrado el doctorado en investigaciones cerebrales bienvenidos doctor aquí que es lo que podemos ver bueno aquí tenemos crías de este pez que les comentaba yo del pez cebra en donde les decía yo que metemos el insulto que es el valproato en el estado embrionario y ya después van se van desarrollando hasta que salen los peces aquí hay puros peces infantes por decirlo de alguna manera y aquí podemos observar los dos tipos de tanques este por ejemplo ustedes pueden ver que es un tanque en donde hay exclusivamente el agua y los peces que son tanques simples y esto ya son tanques en donde les digo que es el ambiente enriquecido esto es les metemos cosas que complican el ambiente y entonces el pez tiene que hacer más movimientos esto emula a una mayor movilidad y entonces se van haciendo estimulaciones pues ya se van separando hembras machos diferentes edades y diferentes tiempos de participar ahí y después de esto conforme van creciendo ya se pasan al otro cuarto ahorita visitamos el otro cuarto en donde ya llegan a la etapa adulta y en esas también se hacen otros tipos de trabajo ok ¿podemos ir al cuarto de adultos? si claro bueno y como podemos ver aquí ya ese es el cuarto de los peces ya adultos ya una vez que pasan su edad ahí en el cuarto de donde nacen y que son infantes ya los pasamos aquí y como pueden ver también tenemos los tanques simples y los tanques enriquecidos también trabajando con hembras y machos ¿qué hacemos con los adultos? este es un aspecto muy importante queremos entender cómo se desencadena la conducta sexual porque en los niños bueno ya en los jóvenes con autismo cuando cuando empiezan a entrar a la pubertad y a la atracción por el sexo opuesto por otra persona generalmente la conducta de los jóvenes con autismo es una conducta que no va de acorde a lo que nosotros esperamos esto es los jóvenes con autismo son muy impulsivos un joven con autismo me agrada una mujer no la conozco pero me agrada entonces voy la agarro la beso han terminado demandados golpeados y es un asunto muy fuerte entonces nosotros queremos entender qué es lo que pasa con 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 toda la estructura cerebral y hormonal para poder dar tratamientos a estos jóvenes porque generalmente las familias lo que hacen con sus jóvenes es que ya no los sacan a la calle los dejan encerrados en casa lo cual también no no es apropiado y lo que queremos entender ya en el estado adulto es cómo podemos lo mismo pasa con los peces cómo podemos ayudarlos para que puedan desplegar todo su cortejo de una manera adecuada y puedan salir a la calle muy bien pues aquí estamos con una de mis estudiantes de doctorado Lisi ella es médico de formación pero bueno tenemos aquí el doctorado en investigaciones cerebrales y lo que estamos trabajando con Lisi es con un fármaco que se llama Risperidona que es un fármaco que generalmente se les da a los niños con autismo y uno de los objetivos aquí es ver cómo este fármaco lo podemos enlazar con lo del ambiente enriquecido uno de los propósitos finales es ver cómo este ambiente pudiera ayudar al mismo nivel del fármaco para poder eliminarlo y no estarlo dando de manera permanente a los niños pero Lisi nos puede platicar que está aquí en la preparación justamente de la Risperidona gracias doctor bueno sí justamente nosotros en el laboratorio una vez que modelamos el autismo en TEA en el PCEBRA nosotros lo que hacemos es llevar dos paradigmas el ambiente o el enriquecimiento ambiental y someter o exponer a el PCEBRA justamente a el fármaco que bueno como vemos aquí lo estoy preparando justamente para ver cuál es su efecto y poder comparar justamente cuál es su efecto sobre ciertas conductas de una vez modelado el autismo en el PES para ver si podríamos equiparar una vez que tenemos la conducta junto con el tratamiento para comparándolo con el enriquecimiento ambiental ya sabemos ya sabemos que en humanos el enriquecimiento ambiental ha tenido un gran impacto enriquecimiento virtual enriquecimiento conductual entonces justamente nosotros queremos poder llegar en algún momento a hacer esa comparación ya tenemos algunos resultados pero bueno queremos poder llegar a tener mayores y tener un buen resultado y un ahora sí que ser muy sólidos para poder publicarlo y exponer y poder junto con el doctor poder decir podemos hacer el retiro paulatino de este fármaco como bien dice el doctor mi formación de licenciatura es médico cirujano y justamente veo o hemos visto y en su momento cuando llegué y me acerqué con el doctor Manso en este laboratorio para poder trabajar era que este fármaco es dosificado pues prácticamente tienes el diagnóstico y das algún antipsicótico de este índolo la risperidona es un fármaco es el único que se ha aceptado por la FDA para el tratamiento de entre otros antipsicóticos para el tratamiento del autismo entonces por eso la elección de este medicamento por eso la elección del modelado del autismo en el pesebra y por eso nuestro fármaco lo estamos diluyendo en el medio donde vive nuestro modelo animal muchas gracias a ustedes vive la experiencia de ser un piloto de carrera en nuestro simulador de manejo aquí en la sala Taracaguasa del museo canal visítanos doctor pues le quiero agradecer que nos haya permitido conocer su laboratorio todo lo que están haciendo pues muchas gracias y le pido también que le dé un mensaje final a nuestra comunidad educativa no pues muchas gracias a ti Rosalba por esta visita que siempre es fundamental esto de la divulgación hacia la comunidad y pues el mensaje es seguir creyendo en la investigación científica nosotros estamos trabajando aquí por el bien de los niños con autismo que como podemos ver pues son una una comunidad desafortunadamente con una alta prevalencia pero necesitamos ir encontrando desde el punto de vista científicos y con evidencia empírica diferentes acercamientos que nos permitan mejorar la calidad de vida de estos niños y disminuir el impacto que pueden tener los fármacos a largo plazo muy bien pues ustedes si eres padre de familia si eres estudiante y quisieras estudiar el doctorado si quisieras formar parte de esta investigación contacte al doctor Jorge Manso y bueno pues les agradecemos mucho habernos visto el día de hoy nos vemos el próximo lunes en punto de las 18 horas muchas gracias y